Por la mañana yo me levanto y voy poniendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana y es que me llevo todo el día sufriendo y yo la quiero con toda el alma y me iluminan mis pensamientos de madrugada un sentimiento que me desvive me dice cosas que son tan raras hay que no sean esa chiquilla ni su mirada y yo la miro que ya no me dice nada pero sus dos ojos negros se me clavan como espada pero sus dos ojos negros se me clavan como espada ¡Ay chiquilla! El sentimiento que me desvive me dice cosas que son tan raras hay que no sean esa chiquilla ni su mirada y yo le tengo que decir pronto si lo quito de amor por ella y sus ojos llevan el fuego de alguna estrella y sus ojos negros se me clavan como espada y sus ojos negros se me clavan como espada se me clavan como espada y yo la quiero un sol a la mañana como rayos se luz en mi ventana y yo la quiero como rayos se luz en mi ventana